Convoca todo el palestro Muertos en la televisión Muertos en el reventón Muertos en tu corazón Muertos en mi corazón Habemos muchos muertos en este concierto Muertos en la radio también Muertos en el infranet Muertos en el reventón Muertos en tu corazón Muertos en tu casa El metro de la raza Convoca todo el palestro 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 Mujete el hijo de puta madre ¡Gracias! ¡Gracias!